yo digo que ya nos ganamos este nuestro desayuno y yo sé que nos vas a ver a gloria después de su caminata tenía razón cuando dije que este desayunito me ibas a ver a gloria ahorita les voy a mostrar estas delicias y yo ya vi a quien le voy a robar un poquito de su desayuno ya conocimos las cascadas en las mañanas ya les mostré un poquito de las cabañas en donde nos estamos quedando ahorita estamos terminando de comer un rico desayuno pero nos hace falta muchísimo más nos vamos a aventurar en el canopy vamos a disfrutar de todo estos senderos ecológicos que hay las áreas comunes la cancha de food el área de niños y bueno vamos a disfrutarnos cada uno de los rincones del parque ecológico cangulá entonces el día es largo y le vamos a sacar el mayor provecho posible